Bienvenidos a Rony Analiza. La ONU aumenta la presión contra la dictadura madurista. La situación se produce como resultado de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el día de hoy a profundidad por parte de la Comisión Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura madurista. Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, la ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esto implica que se renueve por dos años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se condena las violaciones a los derechos humanos ya comprobadas y se llama a celebrar elecciones libres. Por supuesto la ONU está decidida a, de una vez, librarse de Maduro. Maduro es un personaje totalmente incómodo para muchos países. Incluso para las dictaduras como la dictadura teocrática de Irán o la dictadura china, incluso la dictadura cubana. Ya Maduro ha comprobado ser una persona tan corrupta e incapaz y sin absolutamente nada de apoyo en Venezuela que lo único que hace es perjudicar. Incluso está generando serios problemas al interior de Rusia, de Irán y por supuesto de Cuba por la falta de dinero, por la falta de pago que incumple la dictadura madurista. Maduro es básicamente un paria. Eso es lo que veremos el día de hoy. Maduro es básicamente un paria. Maduro es básicamente un paria. Y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este jueves un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Entre sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el régimen de Nicolás Maduro no ha adoptado medidas tangibles, concretas, progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos. Se indicó que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno. El abogado chileno Francisco Cox Vial, miembro de la misión, detalló en diálogo con la prensa los alcances del informe y analizó la crítica situación en la que está sumergida la justicia venezolana. Hay un halo de impunidad para los que torturan a las víctimas. En el informe se subraya que el sistema de justicia juega un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. ¿Cómo es ese rol? ¿Por qué considera que las víctimas no tienen protección? Se le preguntó. Cox dijo que el rol uno lo puede observar en distintos elementos, uno de ellos las irregularidades procesales. En algunos los jueces y fiscales tienen un rol directo en ese ítem. Hablamos del periodo en que las personas están incomunicadas y se generan torturas entre las situaciones que padecen. Otro elemento es que cuando se acepta y no se cuestionan las pruebas que han sido obtenidas mediante el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Otro ejemplo es el uso de pruebas que no tienen relación con la persona en cuestión ni con los hechos para sustentar una presión preventiva. La contracara de eso es que de haber cumplido su función, los jueces y fiscales, la gente no hubiera sufrido estos atropellos al no haber sanción. No tenemos conocimiento de que se haya tomado acciones para investigar la responsabilidad de las personas que generaron las torturas. Eso genera un halo de impunidad para los que torturan a las víctimas. Quisiera aclarar que el foco del estudio estuvo puesto en personas opositoras reales o percibidas como tales por el gobierno. No conocemos qué ocurre en casos de delincuencia común, por ejemplo. Se realizaron 177 entrevistas y ¿qué fue lo que más sorprendió? A uno lo golpea mucho escuchar testimonios de personas que sufrieron graves vejámenes y también la vulnerabilidad de las mujeres. Un 20% de los entrevistados que sufrieron graves vejaciones son mujeres. Tenemos testimonios de mujeres y también de hombres que sufrieron violencia, incluso de tipo sexual. El documento, que es de 212 páginas, es elocuente. En él, la palabra tortura se contabiliza 214 veces, mientras que los términos violencia sexual, por ejemplo, aparecen en 34 oportunidades. Entonces, ¿creemos que el régimen de Maduro tomará en cuenta las recomendaciones de la ONU? La verdad es que no. Y solamente se confía en la comunidad internacional para que tome el informe como propio y establezca los mecanismos de sanción de manera urgente y de manera determinada en contra de la dictadura de Maduro. Porque la realidad es que Maduro es un transgresor de los derechos humanos, sistemático, frío y calculador. No interesa para la dictadura madurista nada que tenga que ver con la constitucionalidad, la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos o la democracia en Venezuela. Maduro tiene como único objetivo permanecer en el poder a como dé lugar. Porque sabe que el poder solamente es lo único que le garantiza su supervivencia. Fuera del poder, Maduro no tiene garantizada ni siquiera su propia vida o la de su esposa o la de su hijo o los hijos de su esposa. La realidad es esa. La realidad es que además, no solamente que la dictadura madurista está atrincharada en el poder y de esa manera toma decisiones en procura permanentemente de detentar el poder, aunque tenga que transgredir derechos humanos de miles y miles de personas. En un informe anterior se recomendó desmantelar a las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional, las FAES. En este punto se debe hacer una aclaración, una aclaración importante. El problema que se tuvo es que por temas financieros y otras decisiones no se pudo hacer una determinación estricta en la investigación de las FAES. Entonces, todo el tema de las FAES no se pudo seguir investigando debido a temas simplemente administrativos y obviamente la pandemia. Y sin embargo, la alta comisionada Michelle Bachelet determinó que esa es una recomendación fundamental, la eliminación de las FAES. Pero sabemos que lo único que hicieron en Venezuela es cambiarle el nombre a las FAES. Nada más. En términos reales, no cambió absolutamente nada más, solo se cambió el nombre. Este es un segundo informe de la misión de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una misión especial que ha detectado las deficiencias del sistema de justicia y que han ido de la mano del padrón de graves violaciones a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad, crímenes del derecho internacional. Y por eso es que la Corte Penal Internacional tiene tuición y está investigando en este momento a los agentes de la dictadura, empezando por el dictador Maduro y también pasando por otros agentes como Reverol, como Padrino López, como Diosdado Cabello, incluso el mismísimo fiscal Tarek William Saab. Y es por eso que el fiscal de la dictadura permanentemente sale a los medios tratando de convencer a propios y extraños de que en Venezuela hay justicia, de que en Venezuela hubiera un sistema de ministerio público capaz de determinar las cosas necesarias para establecer la justicia en Venezuela. Sabemos todos que eso no es así. Pero por supuesto la situación no es tan fácil, porque todo el tiempo la dictadura madurista se empeña en seguir manteniendo la situación de imposibilidad de salidas pacíficas o electorales. Por último, los países solicitan a la alta comisionada para los derechos humanos del organismo Michel Bachelet que presente el último informe ante la Asamblea General, insta a las autoridades venezolanas a que sigan enteramente y de inmediato las recomendaciones y lamenta que la mayoría de las recomendaciones formuladas en el informe anterior de la alta comisionada no se hayan aplicado y recomienda a todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que adopten las medidas que correspondan. Por supuesto, esta situación preocupa a la dictadura madurista porque esta vez se está quedando cada vez más sin ninguna posibilidad de argumentar nada, ya que últimamente lo ha seguido haciendo. A través del canciller El Llorona Reaza y otros agentes de la dictadura en diferentes foros, tanto en la ONU como en otros espacios que se les ha permitido para que puedan de alguna manera argumentar la situación de lo que sucede de manera real, de manera profunda dentro de Venezuela. Obviamente nadie les cree, nadie, para nada, pero la dificultad radica en que existen muchos países que todavía se abstienen. Hay muchos países que directamente no dicen nada del tema, prefieren no meterse con el asunto porque será, no sabemos precisamente, será por recomendaciones de Rusia y de China o será por apoyar la ideología absurda y ridícula del socialismo, el socialismo que ni siquiera en Venezuela se aplica de manera correcta, porque por supuesto al final de cuentas tenemos un narcoestado corrupto que lo único que ha hecho es llevar hambre, miseria y destrucción a Venezuela. Y por supuesto la dictadura madurista no va a perder la oportunidad de seguir insistiendo en cualquier salida política o negociación o extensión de plazo o alternativa que le ayude a seguir manteniendo el argumento de que en Venezuela no pasa nada. Por supuesto para la dictadura madurista en Venezuela no pasa nada, porque los chavistas, los enchufados y la cúpula sí tienen todo lo que necesitan a su alcance. Tal vez con algunas complicaciones o con algunos inconvenientes, pero no muchos realmente porque la dictadura madurista ha encontrado las formas de poder atrincherarse en el poder y poder tener también los recursos necesarios para poder mantenerse de esa manera a lo largo del tiempo. Por supuesto nadie en este momento puede asegurar lo que vaya a suceder con la dictadura madurista en las próximas semanas o meses, porque sabemos que existe un proceso de avance en todos los organismos internacionales, en la OEA, en la ONU, en el TIAR, incluso en la OTAN, incluso en la Unión Europea, se ha hablado de Venezuela y de la preocupación y la necesidad de recuperar al país para que sea un ejemplo de recuperación de la paz, la democracia y la libertad en el continente y en el hemisferio occidental. Sin embargo, el tiempo pasa y también se cuenta en vidas en Venezuela. El tiempo pasa y para muchas personas la solución llegará ya demasiado tarde. Es obviamente por eso, de manera urgente, seguir insistiendo con la necesidad de tomar acciones, de tomar acciones concretas, acciones de fuerza en Venezuela. Ojalá, ojalá y esperamos que así sea pronto, por parte de los Estados Unidos, Brasil y Colombia, mínimamente, si no se trata por intermedio del TIAR. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis, aquí en Rory Análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!